Hola mi gente, bienvenidos a Tecnoinfo RD. El día de hoy voy a estar dando respuesta a todas las preguntas que ustedes han dejado en la caja de comentarios de mis videos. Pero antes, quiero darle las gracias a todos los que han participado de una forma u otra, ya que sin ustedes esto no sería posible. Sin nada más que agregar, comencemos. Bueno mi gente, ya estamos aquí. La primera pregunta viene del canal de Tecnología y Más. Para él, un saludo. Y dice, si tuvieras que elegir entre Samsung S7 Edge o LG G6, ya que son casi el mismo. Bueno, si yo tuviera que elegir entre uno de los dos, de seguro me quedaría con el LG G6, ya que es un terminal de este año y el S7 Edge ya tiene un año atrás. Aunque prácticamente son el mismo smartphone con el mismo procesador y más o menos las mismas estaciones. Yo me quedaría con el LG G6 porque ha demostrado ser uno de los mejores smartphones en cuanto a sus prestaciones y sobre todo su optimización de pantalla y la cámara que ahora mismo es una de las mejores y que más buenos resultados está dando en el día a día. Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta. Y esta la hace Héctor Gutiérrez y dice, buenas noches, me gusta la seriedad con que manejas tu canal. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre el OnePlus 3D versión americana y la versión europea? Gracias. Bueno Héctor, gracias a ti por la participación y por tu pregunta. Te diré que la diferencia básicamente es la ROM. Que una viene la ROM oxígeno S y la otra es con hidrógeno S. Son ROM un poco diferentes, pero después todo lo otro viene igual. La memoria RAM, el almacenamiento interno, el mismo procesador. Muy bien, ahora pasemos con la siguiente pregunta. Y esta viene del canal de Tecno Android RD. Para él, un saludo. Y la pregunta dice, ¿crees que Samsung en un futuro abandone a Android y opte por su propio sistema Thyssen? Ya que en la India se está desarrollando en algunos de sus dispositivos. Claro, esto es solo para la India. Bueno, la verdad yo creo que Samsung seguirá implementando Thyssen en algunos dispositivos de gama de entrada o gama baja. Y para ello siempre lanza estos dispositivos en la India. Pero a nivel general, yo creo que Samsung no va a abandonar a Android. Ya que Android es uno de los sistemas que más se usan en todo el mundo. Si calculamos la población que usa Android, es más o menos el 80% de la población de smartphones en todo el mundo. Entonces, no creo que Samsung vaya a perder ese público por irse a su propio sistema Thyssen. Por eso yo creo que no, que no abandonará lo que es Android. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Y esta la hace Manuel Pinto. Buenas noches, excelente canal. Gracias hermano. Mi pregunta es, ¿qué computadora o laptop recomiendas para el manejo de programas de edición y render? Y también para gaming, por debajo de $1,200. Bueno, un computador por debajo de $1,200 que tú puedas usar para gaming, para edición, render. Yo particularmente te recomendaría, si estás muy metido en el mundo del diseño de la edición de render, que con ese valor podrías conseguirte quizás una Mac, una MacBook Pro o una Air, que te puedan dar muy buenas prestaciones para esas necesidades que tú tienes. Ahora bien, si también estás metido en el mundo de los gamers, hay muchos juegos gamers, muchos juegos que de verdad no cogen igual en plataformas de macOS, porque están hechas para lo que es PC Gaming. Entonces, te recomendaría que si vas a comprar una PC o una Lacto para estos usos que me estás mencionando, lo mejor sería que tuviera prestaciones como 8 GB de RAM mínimo o 16, que sería lo más adecuado. También que tuviera un disco duro SSD y que fuera mínimo de 500 GB y que también tuviera una buena tarjeta gráfica, una buena tarjeta de video para que tú puedas hacer edición, render y también jugar. Hay excelentes Lactos que son para este tipo de actividades, pero lo esencial sería que tuvieran un buen procesador, un i5 o i6 y que tuvieran 8 o 16 GB de memoria RAM y que tuvieran un buen disco duro. Eso yo creo que sería lo esencial para ese tipo de computador. Muy bien, la siguiente pregunta la hace Yandy Pérez de Alejo. Para él, un saludo. Buenas noches, Moisés. Gracias por mantenernos siempre informados en el mundo de la tecnología. Mi respeto para usted. Mi pregunta es, ¿qué crees de los móviles chinos a largo plazo? No mencionando los ya probados y famosos como Xiaomi, Meizu, Oppo, One Plus. Me gustaría que nos informara más sobre ese tema y qué crees al respecto sobre ello. Un saludo desde Cuba. Bueno, mi hermano, un saludo para ti también desde aquí de la República Dominicana, allá a nuestro hermano país de Cuba. Al respecto de los móviles chinos, tengo para decirte que, aparte de esas marcas que tú ya has mencionado, que son muy buenas, que son de las mejores, También hay otras marcas como son Duji, Elephone, UMI, que son celulares que tienen muy buenas prestaciones. Son celulares de gama baja y gama media, gama media alta, que están dando muy buenos resultados. Uno de estos casos también es el Verne Apollo Lite. Yo creo que todas las marcas son buenas, dependiendo de la necesidad que tú tengas y de lo que vayas a hacer en el día a día con tu smartphone. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Y esta la hace David Gaspar Carranza. Buenas noches, Moisés. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, hermano. Yo estoy bien, espero que tú también. La pregunta es, ¿qué smartphone hasta el día de hoy crees que es el mejor en diseño? Especificaciones, calidad, etc. ¿Y qué esperas de los que faltan por llegar el resto del año que no tienen lo que ya salieron? Y para ti, ¿cuál y cómo sería el smartphone perfecto? Bueno hermano, te diré que para mí hasta ahora el mejor smartphone que hay hasta la fecha es el S8 Plus y el S8. O sea, el S8 normal y el S8 Plus. Para mí es el mejor smartphone en cuanto a diseño, prestaciones y sus materiales de construcción. Y lo que están por venir, te diría que aún falta el Mi Mix 2 de Xiaomi. También falta Pixel XL2 de Google y también falta el Note 8 que para mí va a ser el mejor de los dispositivos de este año si todo es como ellos lo han dado a conocer en los rumores. ¿Y cuál sería para mí el smartphone perfecto? Bueno, la verdad yo creo que para mí ni para nadie hay un smartphone que sea perfecto. Todo va a depender del uso que tú le vayas a dar del smartphone para qué tú lo necesites. Claro, hay smartphones que tienen mejores pantallas que otros, mejores almacenamientos o más almacenamiento, que tienen mejor cámara y que en el día a día se comportan mejor en cuanto a sus prestaciones y el rendimiento de su procesador. Pero smartphone perfecto no creo que haya, ni para mí ni para nadie. Como te digo, todo va a depender del uso y las necesidades que tú tengas en ese smartphone o las necesidades o el uso que tú le vayas a dar en el día a día a tu smartphone. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Esta la hace Joan de TCK Techs, tecnología, que es un canal de aquí, de la República Dominicana, un canal amigo. Y él dice lo siguiente, bien ahí, ¿qué equipos usas para hacer tus videos? Para los que no puedan entender esta frase de bien ahí, es una frase que nosotros aquí en República Dominicana usamos, queriendo decir como, ok, qué bien, muy bien, todo está bien, ese tipo de cosas. ¿Y sobre qué equipos yo uso para hacer mis videos? Bueno, te diré que tengo una laptop que es en la que yo hago el audio, este audio que ustedes están oyendo ahora en este video, lo hago con un programa de edición de audio, que actúo el audio aparte del video en la Lacto, tengo mi computadora que es con la que edito los videos, esta cámara que a veces la uso para hacer algunas tomas, y ahora mismo estoy grabando este video con mi Samsung Galaxy SJ7 Prime, que es un smartphone que me ha dado muy buenos resultados y tiene una excelente cámara de fotografía y video. Digo esto porque mucha gente cree que es necesario tener equipos sofisticados para uno hacer su contenido de YouTube y la realidad no es esa, porque conozco a muchos YouTubers que han empezado grabando con su celular y unos auriculares y de esta forma han ido creciendo y hoy son YouTubers que tienen equipos que cuestan miles de dólares y tienen miles y millones de seguidores. Entonces lo principal cuando uno quiere hacer contenido para YouTube es tener la creatividad, tener el deseo y empezar a hacerlo. No importa si lo haces con un celular, si lo haces con unos auriculares o si lo haces con un equipo profesional. Lo importante es querer hacerlo y empezar a hacerlo. Lo otro viene por sí solo. La siguiente pregunta la hace Pectoni y dice Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cuál crees que va a ser el mejor smartphone sin marcos de este año? Un saludo. Un saludo para ti, hermano. Bueno, la verdad yo creo que el mejor smartphone sin marcos de este año para mí sería el Xiaomi Mi Mix 2, ya que ellos fueron los precursores de esta tecnología en cuanto al diseño en los smartphones de altas prestaciones. Como muchos otros han utilizado esta tecnología de reducir la pantalla hasta llevarla casi a no tener marcos. Por eso yo creo que para mí el mejor smartphone sin marcos de este año sin duda va a ser el Xiaomi Mi Mix 2. Muy bien, continuamos. Y la siguiente pregunta la hace desde Brasil Arnaldo Oliveira Santos y dice ¿Qué crees que es mejor? ¿S8 de Samsung o LG G6? Bueno, Arnaldo, tengo para decirte que para mí el S8 de Samsung, el Galaxy S8 y S8 Plus para mí son los mejores celulares hasta el momento lanzados en lo que va de año. Vamos a ver ya en el IFA de Berlín cuáles smartphones son lanzados y cuál termina siendo el rey de la gama alta en cuanto a diseños y prestaciones de este año 2017. Pero para mí el S8 es mejor que el LG G6. Continuamos. Y esta viene desde Tecnotoo, un canal también amigo desde la República Dominicana para él. Un saludo. Y la pregunta es la siguiente ¿Qué opinas del rumbo que va tomando Samsung? Bueno, la verdad yo creo que Samsung siempre ha sido una de las compañías de tecnología más grandes del mundo y en cuanto al rumbo que ellos han ido tomando con sus smartphones yo creo que es más bien mucho mercadeo más que otra cosa. Ellos sí terminan haciendo tecnologías de punta siempre hacen mucha tecnología que es muy avanzada y ellos el rumbo que han tomado últimamente mercadológicamente hablando me parece que ellos han tomado un rumbo muy drástico y diferente ya que ellos se han querido alejar de la mayoría de los eventos donde se lanzan dispositivos para tratar de crear impacto cuando lanzan sus nuevos smartphones o sus nuevos dispositivos tecnológicos. Entonces, para mí yo creo que ellos lo que han tomado es un rumbo más de mercadeo y si eso le está dando resultado bueno, pues ¿qué podemos decir? Ellos van a seguir siendo siempre una de las mejores compañías en cuanto a tecnología se refiere. Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta esta la hace Persilia dice, saludos Moisés, saludos para ti tengo una pregunta a la hora de comprar celulares por internet nos damos cuenta que no funcionan bien con la red de la compañía entonces, ¿cuáles características, aconsejas que debe tener el aparato a comprar para que sea factible según la compañía telefónica? espero tu gentil respuesta bueno, te diré que ese es un problema que se sucede mucho en cuanto a los smartphones que se compran desde la China ya que muchos de ellos no tienen las bandas adecuadas en 4G que funcionan con nuestras compañías telefónicas aquí en la República Dominicana y en muchas partes de Europa Estados Unidos y Latinoamérica entonces, lo que yo más aconsejaría es que a la hora de comprar un smartphone por internet que viene desde la China lo más aconsejable es que vayamos a sus especificaciones y que en sus especificaciones leamos cuáles son las bandas de 4G que estos celulares aceptan y que luego en nuestra compañía telefónica antes de adquirir el smartphone nos demos cuenta o busquemos cuáles son las bandas que también nuestras compañías transmiten su frecuencia y entonces, una vez estos dos datos en nuestra disposición comparemos cuál es la mejor opción para comprar un smartphone por internet porque ellos funcionan muy bien muchas veces en 2G y 3G pero no funcionan en 4G y en cuanto al Wi-Fi ellos funcionan perfectamente pero muchas veces no simplemente dependemos de Wi-Fi sino que tenemos una factura de datos la cual queremos usar para nuestras llamadas y también para conectarnos muchas veces con las aplicaciones de mensajerías entonces, es lo más aconsejable uno cerciorarse de cuáles son las bandas que aceptan estos smartphones que vamos a comprar y cuáles son las bandas que nos brindan nuestras prestadoras de servicios aquí en el país también en América Latina Europa y el resto del mundo ok, continuamos con la siguiente pregunta y esta la hace EEM Inmortal y dice ¿Cuál va a ser el mejor smartphone de este año 2017? bueno mi creencia particular es que el mejor smartphone de este año 2017 según los rumores que se han filtrado en todo el internet y en todas las redes sociales para mí el mejor smartphone creo que va a ser el Samsung Note 8 vamos a ver ya cuando sea su lanzamiento y cuando finalice el año a ver si realmente se queda con el título de mejor smartphone del año 2017 y por último este es de Brian Terry Languera y dice salúdame y me pasas el link del saludo nada para ti un saludo hermano muchas gracias por participar en lo que es el canal y las redes sociales bueno mi gente hasta aquí este video de verdad para mí fue un placer el poder compartir con ustedes y contestar todas sus preguntas e inquietudes les agradezco de verdad todo el apoyo que le han dado al canal y les invito a que sigan haciéndolo así para que podamos seguir creciendo y podamos llegar a ser una gran comunidad de amigos en este canal de YouTube nada mi gente para mí ha sido un placer estar con ustedes hasta aquí este primer video de preguntas y respuestas espero que haya sido de su agrado si es así no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales también les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y que activen la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que subimos un nuevo video síganos también en nuestras redes sociales que aparecen ahora en pantalla y visiten nuestro website www.tecnoinfoRD.net yo soy Moisés Aldívar para TecnoinfoRD hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!